Tú, mi todo eres tú, mis ojos en la niebla, mi luna llena Tú, mi amor de anochecer, el sol en mi ventana Cada mañana, muy más que amante eres amor Y tu mirada es la sonrisa de monalisa Nada más, eres todo y mucho más Mi forma de vivir, mi principio y mi amor, pasión, locura de esa Nada más, eres todo y mucho más ¿Qué puedo ya decir? Nada más Tú, mi música eres tú, mi cómplice en la noche Caricias blancas Tú, mi única eres tú El mar y yo, la playa Donde descansa Más, más que amor, eres mi piel Cuando te miro, te imagino De porcelana Más, eres todo y mucho más Mi forma de vivir, mi principio y mi amor Más, más que amor, eres tu